Hola y bienvenido a un video en donde estaré describiendo un poco sobre la distro de linux llamada linux haballón, así que aquí tenemos la pantalla para entrar al escritorio, ingresaré mi contraseña ahora es de notar de que estoy en una máquina virtual y no en una máquina física entonces por eso es que puede ser un poco lento, ahora en cuanto a la versión que estoy corriendo es la versión más reciente de linux haballón utilizando la interfaz de xfce la cual considero yo que se mira muy estético y al mismo tiempo es bastante eficiente, no consume tanta ram y tampoco tanto espacio en el disco duro bueno, para empezar podemos probar algunas cosas, he hecho algunos cambios aquí, tengo Mozilla, Office Writer y Office Calc a la mano y también le he cambiado el fondo de pantalla, así que podemos abrir una ventana de Firefox le decimos que queremos lanzarlo y como podemos ver de que a pesar de que no es lo típico que podemos ver de digamos Windows 10 o Windows 11 aún así el navegador funciona de igual manera, puedo entrar a youtube.com y bueno cualquier otro sitio, no solo este, pero funcionarían de la misma manera básicamente como dije los tiempos de carga se deben a de que estoy en una máquina virtual entonces puede ser un poco lento ahorita debería de correr mucho mejor cuando es instalado en una máquina física y como podemos ver aquí están cargando los vídeos así que podemos cerrar Mozilla pero que tal si queremos utilizar Mozilla luego bueno, Linux Avion tiene la opción de rápidamente cambiar en escritorios virtuales aquí lo puedo dar en esta esquina como podemos ver Mozilla Firefox ya no está pero podemos intercambiar al otro escritorio y estará presente ahí bueno, cambiamos al otro escritorio ahora otra forma de probarlo ya que estamos en Linux no podemos utilizar Microsoft Office ya que le pertenece a Microsoft y eso quiere decir que solo es utilizable en sistemas operativos Windows así que utilizaremos LibreOffice que es una suite ofimática que reemplaza el anteriormente dicho Microsoft Office podemos abrir aquí LibreOffice Writer que viene siendo como el Word equivalente y aquí podemos ver de que aquí está un documento en blanco y podemos ver todas las herramientas que nos ofrece así que aquí vemos un pequeño documento ahí está y entonces ahí tenemos nuestro documento podemos guardarlo en nuestro escritorio aquí está un documento, descargas, música, imágenes y videos en este caso solo lo guardaré en mi escritorio y le pondremos de prueba mi documento le damos en guardar y con eso podemos cerrar esto y se nos creará un archivo ODT así que si lo abrimos podemos ver de que empieza a cargar LibreOffice y aquí está mi documento y ahí está el contenido que anteriormente habíamos puesto y así también tenemos un reemplazo para Excel la cual es LibreOffice Calc podemos abrirlo rápidamente aquí y como podemos ver es bastante similar a Excel y aquí podemos empezar a escribir cosas digamos tenemos un set de datos y digamos que queremos encontrar la suma de estos entonces podemos ocupar fórmulas igual que en Excel aquí estoy sumando todos los datos y aquí está la respuesta y de igual forma podemos guardar este archivo en documentos o en mi escritorio o en donde tú quieras y aquí puedo ponerle mi hoja de cálculo y ahí debería de estar guardado podemos cerrar y aquí podemos ver mi documento y mi hoja de cálculo bueno sería una prueba rápida de lo que sería Linux Abayón ofrece muchas opciones en cuanto a aplicaciones y alternativas a programas que son utilizados comúnmente en Windows y también es bastante eficiente en cuanto a la utilización de RAM y almacenamiento así que recomiendo Linux Abayón en general gracias por ver el video